Vamos a cantar esa canción nueva que tenemos Dice sí, dice sí, dice sí, 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 sí Dice sí Secuencia arriba y adelante Secuencia, volumen Secuencia, volumen Escudo temprano El cielo sale por el cielo y yo me siento Y cuando tomo una lucha y un café me mando un besaje Y a lo largo de un cielo Se leemos juntos en trabajo en los desafíos El cielo sale por el cielo y yo me siento ¡Woo! El cielo sale por el cielo y yo me siento en el café y nos juntamos en la de la plaza y tú lees como suena esta canción ¿qué dice? vete a que te envíe esa noche vete a decirte que tu vienes juntos y donde estás vete a que te envíe esa noche vete a decirte que esta niña juntos y no ves así cuando estamos caminando y he quedado poco cuando se las ocho de todo el mundo ven y salí conmigo a la noche a bailar con la jornada laboral no me habrá mañana que tardar sin parar estudiar, trabajar, muchas cosas sin parar menos si salimos juntos no podemos olvidar vengan así vengan 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 ok vengan 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 ¡Gracias por ver el video!